Bendito aquel día que te conocí, libraste mi alma de la orfandad, me diste la vida y la comunión, me diste tu mano. Hoy vivo feliz, hermoso aquel día que te conocí, la gloria de Cristo en ti, contemplé la obra bendita que Dios hizo en mí. Me hizo amarte con todo mi ser, perfecto amor, de ti recibí. Hoy te agradezco, apóstol de Dios, tu grande cuidado, tu gran protección. Oh Padre de amor, no puedo pagarte por lo que me das, tu hermoso cuidado y tu gran amor. Desde ese momento que llegaste a mí, le diste el consuelo a mi corazón. Hermoso aquel día que te conocí, la gloria de Cristo en ti, contemplé la obra bendita que Dios hizo en mí. Me hizo amarte con todo mi ser, perfecto amor, de ti recibí. Hoy te agradezco, apóstol de Dios, tu grande cuidado, tu gran protección. Oh Padre de amor, oh Padre de amor. Hoy está el alabanza, el de gratitud. Le diste a mi alma, la vida y la paz, apóstol de Cristo, gran embajador. Señor, yo te agradezco, por todo tu amor. Hermoso aquel día que te conocí, la gloria de Cristo en ti, contemplé la obra bendita que Dios hizo en mí. Me hizo amarte con todo mi ser, perfecto amor, de ti recibí. Hoy te agradezco, apóstol de Dios, tu grande cuidado, tu gran protección. Oh Padre de amor, oh Padre de amor. Oh Padre de amor, nación Joaquín.